La conductora compartió su profunda emoción con fotos y videos luego de vivir una experiencia muy movilizante. Julieta Brandy viene de años de lucha y de atravesar todo tipo de situaciones de violencia y abuso en manos de su ex marido, Claudio Contardi. Y este año, a meses de enterarse de que el padre de sus hijos irá a juicio, Julieta aprovechó un viaje de trabajo a Salta para visitar a la Virgen del Cerro. Yo no siento que se haya hecho justicia, siento que se está moviendo una causa que está hace mucho tiempo en espera. Pero bueno, es una luz al final del pasillo, había dicho Brandy en marzo, sobre el proceso que recae sobre el empresario que convirtió sus últimos años en una pesadilla. Y en medio de esta situación legal y mientras aguarda el momento, la rubia se hizo un rato para agradecer, y conectarse con la espiritualidad en el hermoso paisaje salteño. Muy emocionada, la modelo subió un sentido posteo al respecto. Hay viajes que te cambian. Lo sabes. Nos fuimos por trabajo pero terminamos visitando a la Virgen. No hay que explicar mucho. Hay cosas que nuestra alma sabe que necesita y nos lleva a destino, siempre. Acá, agradeciendo a la vida, junto a mi amiga hermosa arroba Agostina Mangino, expresó en Instagram. Luego, la pareja de Emanuel Ortega contó que la visita al famoso santuario la hizo quebrar en lágrimas. Con mi amiga lloramos un poquito de más. Un lindo lugar para pedir, pero por sobre todo para agradecer, comentó Julie. Las chicas se emocionaron tanto en el mágico lugar que perdieron la noción del tiempo. Se les hizo de noche y les cerraron las puertas. Por fortuna, la mujer que las había llevado al cerro acudió a su rescate y Brandy y su amiga pudieron volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!